Estamos en el Centro de Salud Guadalupe Central, donde hoy estamos articulando el Aborda Salud y el detectar con el camión federal. Lo que estamos realizando con el Aborda Salud es un rastrillaje en el cual participa el Centro de Salud, más gente de desarrollo social, de educación y entidades barriales, donde se realiza el rastrillaje para buscar pacientes con sintomatologías de COVID. En el día de hoy se los manda el camión, donde se hace el test rápido o a algunos pacientes con factores de riesgo se les realiza el PCR. Se hacen cinco dispositivos a la semana en distintos barrios. Lo estamos coordinando con la zona de la norte, zona sur, centro y la costa. Va a estar complicado el verano, creemos nosotros, pero bueno, el objetivo de la Aborda Salud es poner en aislamiento a las personas que así lo requieren con sintomatologías de COVID y concientizar a su vez el hecho del uso de barbijos, el distanciamiento social, el lavado de manos. Es muy importante. Y sobre todo evitar las reuniones con muchas personas, que eso creo que en el verano va a ser un tema de mucha conciencia social.